Tanto puertas y más puertas por el mismo callejón Tú me cerraste la puerta y allí fue mi perdición Miren qué triste vería mi pobreza me coloca Que ya ni un beso me queda Paché, duerme, duerme, duerme en la boca A una casita de empeño He llevado mi corazón Y me ha respondido el dueño Que no es prendas de valor Una maldición gitana sobre los hombros me pesa De la noche a la mañana Perdí cariño y riqueza Derrotadita me muero Mi corazón ya no vale Mi corazón ya no vale Mi cariño ni dinero